Muy buenos días, bienvenidos a CN7, contenido de noticias. Ya estamos acá con ustedes, acompañándolos, dispuestos a contarles lo que ocurre en nuestra capital y en la provincia del Chaco, en materia noticiosa, por supuesto que siempre lo más importante, lo más saliente. Y lo más saliente en esta oportunidad tiene que ver con la Bienal de Esculturas, la número 30 que se realiza en nuestra capital, Certamen de Esculturas Internacional. El Chaco va a ser sede de una cantidad de acontecimientos importantes y por eso ya preparando el terreno estamos permanentemente en la Bienal con nuestras cámaras haciendo relevamiento de distintos acontecimientos que allí ocurren. Bueno, en este sentido, ayer por la mañana el gobernador de la provincia junto a Natalia Mustillo recorrió las instalaciones del Domo del Centenario, del Museam y estuvo allí contando lo que va a ser la actividad de la Secretaría de Empleo y Trabajo para la Bienal de las Esculturas 2018. Nosotros escuchamos al primer mandatario provincial y también a Natalia Mustillo, titular de la cartera mencionada. A través de la Secretaría de Empleo vinimos a presentar y a promover las actividades que lleva adelante la Secretaría en todas sus áreas que corresponde y verdaderamente en este marco de lo que es la Bienal como un hecho más importante que tenemos en el año cultural en la ciudad de Resistencia, en el Chaco. Desde el valor que tenemos, yo decía que la Bienal también es, la Bienal es empleo, decía, es desarrollo y es trabajo para mucha gente y es por eso que desde la Secretaría de Empleo van a estar presentes acá los emprendedores de los distintos proyectos que se fueron financiando y que esos proyectos que se financiaron hoy se pueden mostrar desde la realidad la variedad de los mismos y cómo han progresado y significa esto algo importante para nosotros al cual queremos promover y mucho más. La verdad que la cantidad de proyectos que son innumerables ya en toda y cada una de las gamas de distintos tipos, de distintos perfiles, ahora en horas del mediodía vamos a estar entregando otros más, significa esto, la posibilidad de que cada uno construya una forma de vida de la dignidad de que es poder trabajar, producir, crecer y que también lleguen a ser una gran empresa en algún momento. Y entendíamos que este es el lugar en este mes de julio que es el mes de las vacaciones de invierno pero es el mes de la Bienal al cual nos estamos preparando absolutamente todos. felicitarles a todos los que están, veo el movimiento que tiene esto para que esté perfectamente habilitado el día sábado, reconocer y rescatar en la Fundación Urunday, en el municipio de Resistencia, en la gente que pone mucho y bueno nosotros como gobierno apoyamos fuertemente a través de la ley de mecenazgo, gran parte del mismo se financia con empresas chaqueñas que utilizando este sistema permite financiar esto y creemos que el Estado debe estar también presente promoviendo todo y cada una de sus actividades, pero en este caso el empleo. La Bienal es empleo. Acabamos de terminar una conferencia con el gobernador en donde queremos que la gente sepa donde vamos a estar con el stand de la Secretaría de Empleo y Trabajo, en donde vamos a tener un stand institucional, pero a su vez también una apuesta grande con todos nuestros emprendedores. Entonces, como lo decía en la conferencia, esto es cerrar lo que nosotros venimos haciendo con ellos, que primero tengan su capacitación, luego accedan a su microcrédito y posteriormente y como punto final tener un lugar donde puedan vender sus productos. Así que el cierre de esta Bienal a nosotros nos permite que logremos eso, así que vamos a tener alrededor de más de 20 emprendedores exponiendo a lo largo de distintas carpas que van a estar con nosotros, así que muy contentos que esto se pueda desarrollar, que puedan conocer y se capacitó mucho a nuestros emprendedores a alguna escena muy fuerte que venimos haciendo. Ya la Secretaría lleva entregado alrededor de más de 200 microcréditos y que con más razón teníamos que estar acá acompañando a todos ellos. Bueno, y continuamos. Y a propósito de la Bienal de Esculturas 2018, impresionantes las tareas que se realizaron en todo el predio. Estamos hablando del Domo del Centenario, del Museo al Aire Libre y también del Parque 2 de Febrero por parte del Gobierno y de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia. Ayer por la tarde se inauguraron las obras. Nosotros estuvimos allí y la verdad es que quedó todo integrado muy lindo. Recordemos que en el anfiteatro que tiene el Parque 2 de Febrero se van a hacer todos los espectáculos. Este año sumando esto a la Bienal, tan importante este anfiteatro que tenemos y tan poco que se lo ocupa. Era hora de que se lo empiece a ocupar más y que también se reactive todo lo que tenga que ver con movimiento en el Parque 2 de Febrero, no solamente para los turistas sino también para la gente de resistencia. Vemos el informe anoche, inauguraciones en toda la zona. La verdad en este Parque Intercultural 2 de Febrero, un nuevo avance que hemos logrado sobre el olvido que tenía este parque. Realmente en el año 2016 se hicieron inversiones muy importantes dentro del parque, también en Villa Universidad con el pavimento. También se fue consiguiendo en el año 2017 y llegamos a una nueva Bienal con más obras en donde habilitamos más sectores, donde básicamente recuperamos lo que es la pista atletismo y todos sus espacios deportivos. Se recupera o se reconstruye las comunicaciones internas con calles internas, con la eliminación del alambrado y la posibilidad de acceso directo al Parque 2 de Febrero. También un centro de convenciones que ahora cuenta con panelería móvil que nos va a permitir tener hasta tres eventos de manera simultánea, con confiterías, con nuevos baños, con puestos para la Guardia Municipal, con iluminación que van a poder verla y disfrutarla. Así que para nosotros es un orgullo mostrar estas obras, mostrarlas de cara a la Bienal, pero por sobre todo para todos aquellos vecinos que después de la Bienal van a poder seguir disfrutando un parque como se lo merece. Una integración, primero la integración con el Río Negro, la integración con las avenidas, porque estamos integrando Avenida Sabín, La Valle, Ábalos y también Avenida Los Inmigrantes. Pero a su vez es la primera vez que la Bienal, después de 30 años, recibe en este espacio territorial a una Villa Universidad que luce porque tiene iluminación en LED conjuntamente con todas las cadenas pavimentadas. Entonces, hemos recuperado Villa Universidad, iluminación en LED externa, interna, la vista al río con iluminación para que sea un parque empoderado socialmente por 24 horas. También un sistema de circulación interna, como ustedes podrán ver, tres niveles de acceso. Esos tres niveles de acceso con un sistema de inclusión de lo que es el área deportiva y el área cultural propiamente dicha. De manera que realmente esta es una inversión que a su vez existen otras inversiones complementarias, como por ejemplo la empresa Sechev de Servicios Energéticos del Estado Provincial, que tiene un sistema de estación transformadora con el objeto de abastecer este espacio desde el punto de vista de la provisión de energía eléctrica, como así también la recuperación del Paseo de los Escultores. Esa es una obra muy importante y emblemática que va a ser claramente un espacio en donde la Fundación Urunday se puede desarrollar, pero a su vez también quiero destacar que se hizo una obra complementaria que tiene que ver con lo que es la ampliación para tener comedor, cocina, kitchenette, sanitarios, aquí la sede de la Guardia Comunitaria, pero todo lo que significa el Centro de Convenciones, con la subdivisión correspondiente. Entonces la verdad que este es un espacio que ahora va a tener un nivel de enorme participación desde el punto de vista vecinal y social, porque lo que le faltaba a este espacio era, primero, recorrido interno, y segundo, un sistema de integración de las distintas áreas, poner verde y a su vez poner luz. Bueno, y seguimos con la Bienal y también quien recorrió el predio conjuntamente con Fabriciano Gómez fue el presidente del Consejo Municipal, Gustavo Martínez. No solamente recorrió el predio, sino también supervisó el estanque tendrá el Consejo Municipal allí, donde se podrá uno informar acerca de las cosas que ocurren en el Consejo durante la Bienal 2018. Nosotros acompañamos al presidente del Consejo en la recorrida. Y bueno, primero quiero agradecer a Fabriciano Gómez y a la Fundación Orunday por permitiéndonos participar desde la presidencia del Consejo, junto a todos los concejales, en esta Bienal Edición 2018, con una propuesta que, bueno, surgió de poder hacer algo más dentro de la línea de trabajo que tenemos, junto a los consejos consultivos, fundamentalmente, de Cultura y de Niñez, Adolescencia y Familia. Y felicitar también a la Fundación y en especial a Fabric por el crecimiento de este año. La verdad que es sorprendente lo que ha crecido esta Bienal. Diría que en materia de superficie, de propuesta, de oferta cultural, casi ha crecido tres veces. Y esto realmente es algo sorprendente. Y creo que los resistencianos, los chaqueños, los argentinos, los visitantes internacionales se van a llevar a una gran sorpresa con esta Bienal 2018. Bueno, agradecer a Quique, que es nuestro invitado especial. Este va a ser nuestro stand. La propuesta de este año es tener un taller de mini escultores y poder seguir en la formación de nuestros niños. Como siempre decimos, en el deporte apostamos mucho, en la cultura apostamos mucho a nuestro futuro. Nuestro eslogan es, salís de la cancha y entras a la cancha y salís de la calle. En el deporte, bueno, aquí va a ser, entras al taller y salís de la calle. En nuestra Bienal en Movimiento, fusionamos arte y moda chaqueña con música de la Orquesta Sinfónica del Chaco en una presentación única. Chacú Sinfónico en la Bienal. Domingo 15 de Julio, 21 horas. Domo del Centenario. Entrada libre y gratuita. Ahora, recaudar dinero para tus gastos de fin de curso es más fácil con Lotería Chacoña. El bingo estudiantil, egresado 2018, pone en juego un Smart TV de 50 pulgadas, dos motos 0 kilómetros, un kit de entretenimientos y un Peugeot 2008. Compartí la suerte con tus amigos. Pedí tus bonos en nuestra oficina central o infórmate al 444-6750. Lotería chaqueña. Ganás seguro. Chaco. Gobierno del Pueblo. Los que no van a poder estar en el predio del Domo del Centenario y sus alrededores, van a ser los vendedores ambulantes. Y hubo protesta por esto. La titular de Mujeres al Frente, quien es Marcela Acuña, se quejó por este motivo ante las autoridades municipales y obviamente lo hizo ante las cámaras de SN7 Contenido de Noticias. Nosotros vinimos a solidarizarnos con un grupo de vendedores ambulantes, de verduleros, parrilleros, gente que hace comida, digamos, comidas al paso. Tenemos compañeras que son mujeres, digamos, de estos compañeros, que se ganan la vida todos los días vendiendo tortas fritas en la calle. Y bueno, hace más de un mes que la intendencia, dirigida por el intendente Capitanich, no los recibe, los persigue, ya levantaron tres fruterías, dos pancherías y bueno, ellos tienen una resolución con la cual ellos se avalan para hacer su trabajo. No es que están descontrolados, digamos, sino hay una resolución que los avala ellos. Y bueno, pero aparentemente no hay respuesta. Los quisieron desalojar y bueno, vinieron acá con sus familias para buscar una respuesta. Hasta el momento no la tuvieron, nosotros como agrupación de mujeres vinimos a solidarizarnos con ellos y vamos a hacerlo siempre con cada trabajador que queda en la calle. En este caso son trabajadores de la calle y no los dejan trabajar. Además creemos que hay organizaciones que están dentro del municipio, como la CETEP, que es una organización nacional, que tienen adentro la posibilidad de tener stand y los compañeros que quieren vender unos chorizos acá no lo dejan. O sea, hay gente que está acomodada dentro del gobierno, que es de la famosa década ganada y otra gente que está afuera, que siempre estuvo afuera, que no los dejan vender un choripán afuera, digamos. Bueno, y la importancia que tiene poder tener mejores servicios y sobre todo de telefonía de la que permanentemente nos quejamos. Bueno, 10 municipios serán beneficiados con mejoras en el servicio de la telefonía que brinda la empresa Telecom Personal. Así se desprende de un convenio que firmó ayer el gobernador de la provincia del Chaco con las autoridades de Telecom Argentina. Nosotros estuvimos allí y nos explica más en esta nota el gobernador de la provincia y también el titular de Defensa del Consumidor, Ricardo Marimó. Hemos firmado un convenio con Telecom, también participaron los municipios. Es un sistema de notificación electrónica que va a permitir que justamente todo lo que sea la defensa del consumidor hoy no se haga vía presencial o a través de papeles sino notificaciones usando la tecnología y eso marca un progreso muy fuerte en los servicios que se presta desde el Estado, sobre todo en la defensa del consumidor. Nuestra oficina del consumidor es una oficina que está trabajando en muchos aspectos en justamente defender los intereses del consumidor y para eso tenemos que tener convenios para poder rápidamente dar respuesta a los consumidores. Entonces, esto va a significar que un usuario en cualquier lugar, en su casa, en su barrio, en el interior, en un pueblo del interior, electrónicamente accediendo a la página que tiene hoy Defensa del Consumidor de la provincia del Chaco, realizar el reclamo, eso se notifica y eso ya es un instrumento válido para llevar adelante todo lo que hace a los reclamos correspondientes y si es necesario las indemnizaciones que correspondan. La continuidad de las acciones con el grupo Telecom Argentina, en el sentido de que la notificación electrónica es lo que veníamos implementando y vamos a continuar, nada más que ustedes saben que Telecom ha absorbido otras empresas, Fivert, Telecable Edición, Arnet, de manera que es más amplio el espectro que vamos a cubrir en materia de reclamos y denuncias que se presenten en sede administrativa. Eso es básicamente de lo que se trata el convenio, notificación electrónica. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Lo que le expresábamos al gobernador, enmarcado en las políticas de modernización del Estado que lleva adelante Domingo Pepo, nosotros firmamos y ratificamos lo que es notificación electrónica para agilizar los reclamos de la gente. Bueno, y les contábamos en la edición de ayer que el Sindicato de Trabajadores Municipales preveía la posibilidad de una medida de fuerza, un paro general, más precisamente por la agresión que sufrió el inspector. Recordemos, lo vimos en la fotografía, también en la filmación, que fue fuertemente agredido cuando intentaba realizar una multa por un mal estacionamiento. En este sentido, el intendente de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, dialogó con las cámaras de CN7 Contenido de Noticias acerca del tema, dio su posición y la posición del municipio y anticipó que el municipio se convertirá en querellante en esta causa. Nosotros pretendemos dar inicio al ejercicio del poder de policía local vía la policía municipal. Estimamos nosotros en el transcurso del próximo día viernes a poner en marcha la policía municipal. Nosotros creemos que esto es un hecho lamentable y obviamente el municipio de la Ciudad de Resistencia cuando ocurre un hecho de esta naturaleza se debe convertir, como se ha convertido siempre, en creyente particular de la causa penal. Esto es una acción penal con el objeto de que se identifique el agresor y obviamente que el agresor deba cumplir con lo que prevé el Código Penal respecto a este tipo de lesiones que son graves y que afectan a la autoridad municipal. ¿La policía municipal podría evitar estos hechos, Capitanich? ¿La policía municipal podría evitar estos hechos? Este es un hecho que es inevitable en tanto y en cuanto existe una agresión por parte de una persona, pero objetivamente nosotros tenemos que defender la integridad física y moral de todos los trabajadores. ¿Se va a pedir el respaldo de la policía porque los empleados municipales planteaban que había un convenio que en definitiva no se estaría cumpliendo? A ver, nosotros tenemos... Este es un caso de agresión que lo que es necesario identificar es al agresor. No es el primero. No es el primero, se han sucedido una serie de hechos. Lamentablemente este hecho ha ocurrido, pero no cabe la menor duda que el Estado municipal debe acompañar la demanda de sus trabajadores. Eso no cabe la menor duda y es en este sentido. Aparte de repudiar el hecho, nosotros nos convertimos en creyente particular de la causa del punto de vista penal con el objeto de identificar al agresor y obviamente la sanción correspondiente. Alentar a la selección no tiene precio. Por eso con Giga Red vas a poder ver todos los partidos de Rusia 2018 en HD sin costo adicional. Pedí hoy tu pack Giga Red con TV Plus y disfruta el Mundial como nunca antes. Este 2018 hace tu golazo mundial. Pásate a Giga Red. ¡Viva el fútbol! ¡Gol! Te quiero contar que en la ciudad de Resistencia el sol y la amistad hoy se festejan como herencia. Te quiero contar que en la ciudad de Resistencia el sol y la amistad hoy se festejan como herencia. Nuevo Banco del Chaco Somos el primer banco del país que creó una cuenta para incentivar la cultura del ahorro en los chicos. Tu primer ahorro. Nos ocupamos del futuro hoy. Nuevo Banco del Chaco Bueno, y la Cámara de Comercio de Resistencia firmó un convenio con personas jurídicas de la provincia. Esto es para agilizar trámites que tienen que ver con sociedades comerciales y empresariales. En esta nota nos da más precisiones el presidente de Cámara de Comercio de Ernesto Escaglia y también integrantes del área de personas jurídicas. Creemos que esta es una herramienta muy importante para los emprendedores y para las pymes. La posibilidad de poder iniciar una sociedad, en este caso una SRL, en un plazo muy corto de 24 o 48 horas. Esto es muy importante para que el recién se inicia. Para las pymes y para, sobre todo, acá me acompaña el secretario de jóvenes de la Cámara de Comercio, para los jóvenes que quieren empezar en la actividad. Esto realmente disminuye el costo y favorece sin duda el poder iniciar la actividad comercial. Es grato venir a la Cámara de Comercio, que nos une a un convenio que se firmó hace un par de años, donde venimos trabajando en forma coordinada, buscando desde la inspección de personas jurídicas, tratar de dar herramientas a los emprendedores y a los comerciantes para que rápidamente puedan ellos insertarse en el mercado laboral, en comercial y tener una herramienta que le permita, es decir, poder estar, es decir, al día frente a la AFIP y frente a los bancos. Entonces, para nosotros es importante como personas jurídicas ir acercándonos cada día más a las entidades intermedias y a los emprendedores para trabajar juntos y buscar, es decir, un camino donde encontremos una eficiencia para darle cada día una mejor herramienta y una mejor atención desde personas jurídicas. Así como estamos anunciando la sociedad de responsabilidad limitada en 24 horas, hace 7, 8 meses atrás, comenzamos con las sociedades anónimas simplificadas, que son la SAS, que también es una sociedad que se la constituye en 24, 48 horas y viene dando muy buenos resultados. Así que desde personas jurídicas, a través de la responsable del área de sociedad de responsabilidad limitada, que es la contadora Vallejo, que nos acompaña, nuestra intención es darle una herramienta más a todos los comerciantes y a los emprendedores para poder entrar en el sistema comercial de nuestra provincia. Bueno, y ayer se lanzó por parte de Cámara de Comercio la campaña Yo estuve en Resistencia. Esto es para que participen los turistas que llegan a Resistencia durante la Bienal de Esculturas y durante las vacaciones también de un sorteo importante y de descuentos también que se impulsa en dos arterias fundamentales de Resistencia, que ustedes ya van a escuchar cuáles son en el informe. En este informe también les cuenta el Intendente Jorge Milton Capitanich acerca de la actividad que desarrollará el municipio de Resistencia durante las vacaciones de invierno. Así que lo escuchamos a Capitanich y también al presidente de Cámara de Comercio contándonos lo del concurso Yo estuve en Resistencia, Ernesto Escalia. Como ya lo habíamos hecho el año anterior, en conjunto con la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, vamos a lanzar en este momento la campaña Yo estuve en Resistencia que va orientada a toda la gente que tenga domicilio fuera del Gran Resistencia y venga a hacer sus compras a la ciudad de Resistencia, más específicamente lo que es Calle Güemes y Pelerini, del 0 al 700. Toda aquella persona que va a hacer las compras en los comercios adheridos a Cámara podrán participar de esta actividad donde se le van a otorgar premios de acuerdo al monto de su compra. Los premios van a estar en la página de disposición de la gente y se va a dar inicio a partir del día 16 de julio hasta el 29 inclusive, que sería el periodo de vacaciones. Aprovechando también para potenciar las ventas, ya que vamos a tener bastante, esperamos bastante afluencia de gente de afuera por la Bienal y por las vacaciones de invierno. Esta acción consiste precisamente en premiar a los turistas que son aquellas personas consideradas con verificación del domicilio en el Documento Nacional de Identidad fuera del Gran Resistencia y que realicen compras en negocios de la Calle Güemes y Pelerini, del 0 al 700. En este sentido, quedan expresamente excluidos ciertos rubros como electrodomésticos, farmacia, telefonía móvil y supermercados y los que participen en forma activa pueden participar a través de diferentes premios alusivos a esta campaña de los turistas en resistencia y deben presentar obviamente los tickets de compra en el módulo municipal que funciona en la esquina de Peatonal Perón y Avenida Alberdi, teniendo en cuenta el monto del mismo y se le entregará premios en diferentes categorías. La campaña entra en vigencia a partir del 16 de julio y finalizará el próximo domingo 29 de julio. Los premios serán entregados todos los días en el box del municipio y no hay un número determinado de ganadores. Los premios se entregarán durante los días y horas previas o hasta agotar los stocks. Bueno, y en materia de natación adaptada, personas que concurren al Instituto del Deporte, más precisamente al Jaime Zapata de nuestra capital, estuvieron participando de un certamen nacional y consiguieron importantes logros. Trajeron trofeos y también medallas. Sobre este tema nos habla el presidente del Instituto del Deporte, Juan Carlos Arguello, y también Lilian Barriento, quien es una de las profesoras que asistió conjuntamente con dos de los participantes. A los chicos del Deporte Adaptado que fueron a Salta a competir y la verdad que el equipo sacó el tercer lugar como equipo en la ciudad de Salta y muchos que sacaron primer puesto del Deporte Adaptado, de lo que es natación. Es un logro muy importante porque venimos trabajando hace muchísimo tiempo con el Deporte Adaptado, con la persona con discapacidad, lo que pretende el gobernador de la provincia, la inclusión de las personas con discapacidad de los pueblos originarios. Creo que en esta estapa se han desarrollado inclusive el año pasado los Juegos Cevita Nacionales del Deporte Adaptado. El Instituto del Deporte sigue con su equipo, tiene un equipo bastante amplio del Deporte Adaptado donde están psicólogos deportivos, psicopedagogos, quinesiólogos y también profesores de la enseñanza especial para tratar a las personas con discapacidad. Y creo que lo que venimos a hacer hoy es un reconocimiento de las personas que han sacado medallas a nivel deportivo en la ciudad de Salta. Lo iniciamos hace mucho tiempo, haciendo natación donde podíamos para todos los jóvenes y niños con discapacidad de la ciudad de Resistencia. Bueno, así fuimos caminando este proceso. Hoy tenemos un equipo, el Instituto del Deporte Chaqueño nos abrió las puertas, nos brinda todo el apoyo continuamente para que ellos se desarrollen. Y bueno, el trabajo lo pueden ver ustedes en ellos, en sus rostros, en sus logros, en sus objetivos. La experiencia fue algo para superarse, creo yo. No me esperaba ganar cuatro medallas de primer lugar, pero me siento muy orgullosa, fue una experiencia muy buena. Nada, estas medallas fueron las que más significaron para mí por el tema de que fue mi primera competencia como federada. Costó mucho, sí, pero se logró. Y la verdad, que agradecida con la profesora más que nada, porque a pesar de que te esté gritando y te esté rogando, pero todo el esfuerzo es demostrado allá. Bueno, y vamos a ver qué nos depara para hoy el tiempo en nuestra capital, en la provincia del Chaco y en todo el NEA. Lo vamos a hacer con el informe que nos brinda el servicio de Infoclima a través de su página web. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos al viernes con un gradual aumento de las temperaturas en todo el norte y centro del país, acompañado de viento del sector norte y aumento de la nubosidad en el sur de la región pampeana y la región patagónica. Hacia el norte del litoral, si lo parcialmente nublado ha cubierto en algunos sectores, mínimas de 8 a 9 y las máximas que van a seguir aumentando, esta vez para alcanzar los 20, 21 y 22 grados en la provincia de Formosa. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, y nos estamos despidiendo. Último día de la semana. Recuerden ustedes que mañana comienza la Bienal de Esculturas. La Bienal Internacional de Esculturas va a ser un momento, una semana inolvidable para todos los chaqueños. Obviamente, posibilidades de contactarnos con gente de todo el mundo que visita nuestra capital y también, por supuesto, con los escultores que representan a distintos países del mundo. Así que no se pierdan esta muestra de cultura, porque va a ser no solamente escultura, sino también va a haber de todo para ver, para comprar, para disfrutar, para alegrar la vista. En fin, vamos a todos al Domo del Centenario este fin de semana y al Parque 2 de Febrero. Bueno, les recordamos que ustedes nos pueden ver las 24 horas del día en nuestra página web, también en YouTube, buscándonos como CN7 Contenido de Noticias. Y recuerden que en nuestra página pueden ver la actualidad de lo que ocurre en nuestra provincia, en el país y en el mundo. Nos despedimos. Que tenga usted un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.